Yo entiendo que hay que cuidar al presidente, hay que cuidar al presidente. Bueno, yo tengo una gran cantidad de público, no le gusta que yo interrumpa los comentarios, pero yo recibo a la gente, la otra parte, la otra parte, la otra parte, la otra parte, me ordena como si me llama, la otra noche. Dígame usted, sí dígame mi parte. ¿Cómo está Bazuca? Bájate un poquito el volumen del televisor, Bazuca, para que usted se vea bien, ¿cómo están todos? Estamos bien. El discurso fue bueno. Él está acordándose y también nosotros tenemos que ayudarlo, ayudarlo, porque no es de ahora para ahorita que la cosa se hace. Así es, lleva 31. Todo toma su tiempo, todo toma su tiempo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Él está haciendo cosas que no las está haciendo el gobierno, no las dice ninguno del gobierno. Él comenzó y está, comenzó bien y lo está haciendo bien, porque tenemos que ayudarlo y no desesperarnos, porque hasta ahora está bien. Perfecto, muchas gracias, Bazuca. Dice que hasta ahora Luis Abinader va bien. Y en su discurso, breve, de tres minutos y algo, él expresó que existe un compromiso y que lo va a hacer de manera diferente. O sea, habría que preguntar a la gente, ¿usted cree que el discurso del presidente Luis Abinader fue un discurso positivo? ¿Y usted cree que Luis Abinader lo está haciendo bien? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿de dónde me habla? Adelante. No, no, hospital. Le estoy hablando para que no... Para que se me diga, yo soy la señora de la prensa, pero entonces aquí tenemos un registro, el camino al medio. Camino al medio. Hace más de dos meses. Se fue, se fue y nada. Entonces ellos vinieron y dijeron que hay que ser un camión, pero por favor, porque el registro está tapado. Y ahora le corre por favor. Déjame hacer una preguntita. Ese registro de camino al medio, ¿está inmediatamente usted entra por la entradita de la bomba o más abajo después de lo que decía a costado? Sí, por ahí me dijo. Fíjate que mayoría más buena yo tengo porque yo he pasado por ahí en el pasado. Así que se va. Ayudame con eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahí está, dice ella, que no soporta más los caminos al medio y Napa. Todos estos registros. Con estas nuevas autoridades. Que yo creía que era de aquí. Y entonces el subdirector a nivel regional, mi amigo Logan, pues que mande por ahí brigadas a resolver eso. Hay un gran trabajo que hacer Logan ahí. Usted que es ingeniero, ¿verdad? Que tiene experiencia de gobierno, fue regidor, presidente y estuvo dirigiendo el departamento de Ornato. Usted conoce muy bien eso. Entonces, él habló de manera breve y de forma no tradicional y muchos le estaban atacando. Yo no conocía el discurso y anoche, solamente de los 30 segundos que escuché opiné y después lo vi. Entonces, creo que la gente tiene la percepción de que Luis va bien y que lo está haciendo bien. E incluso hay una gran parte de la población que dice que él ha comenzado mejor que todos los presidentes que han ejercido el poder del 61 para acá y que ninguno había gozado de tanta popularidad. Vamos a ver qué pasa. Danilo, cuando comenzó, fue el segundo más popular, de acuerdo a Latino Barómetro. Recuerdan ustedes que el más popular era Rafael Correa, que tenía un 90 por ciento y Danilo Medina con un 89. Luego, cuando bajó a 40 y el popular era 35 y cayó en 20, nadie comenzó a publicar eso. Muy bien. Vámonos entonces a lo que ha causado, pues. Pero antes que eso, me voy con la número dos. Parece ser que hay una debacle por lo que dice la esposa de Reinaldo Párez Pérez. Esa dama que está ahí a propósito del discurso de Danilo y se consagra a él, sí, líder de la oposición. El presidente de ese partido no había convocado a nadie. Ningún líder de ese partido había convocado a nadie y Danilo convocó a los alcaldes electos, a los diputados electos, a los senadores electos. Y en término de eso, hizo un discurso y estaban todos ahí. Entonces, el líder de la oposición aún estando fuera. Hay que ver lo que dicen los periodistas de adentro. Pero ¿qué le dijo la esposa de Reinaldo Párez Pérez? Al señor Danilo Medina. Le expresó lo siguiente. No es cierto, Danilo Medina, dice la señora Ingrid Mendoza de Pérez, y esa reacción fue esta mañana, que se perdió porque los simpatizantes de nuestro partido, los integrantes de los comités intermedios, porque los miembros del comité central y comité político no trabajaron en la campaña por falta de logística. Y el millón de PLDistas que no acudió a votar no lo hizo por eso, lo hizo por falta de motivación suya. Las declaraciones de la dama Mendoza surgen tras una publicación en Twitter del abogado Fausto Montes de Ocas, quien preguntó ¿por qué un millón de PLDistas no acudió a votar? ¿Por qué no se sentían representadas las bases del PLD en la propuesta electoral? De Danilo, hizo falta mística, simbolismo, el prestigio partidario que Leonel le agregó a quien obligaron a irse de ahí, o Reinaldo Párez Pérez que reunificaba a todos, con cualquiera de ellos dos, se unificaba y se ganaba las elecciones. A esto Mendoza manifestó, comparto totalmente tu opinión Fausto. Este millón de PLDistas no acudió a votar por falta de logística, puesto que salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política partidaria para hacerlo. Ustedes saben que Danilo Medina manifestó en el audio que yo le puse ayer, que lo voy a poner hoy, hice un resumen de lo que causó esto, un minuto, ayer era 23 minutos, pero hoy quise poner un resumen. Él dijo, no merecíamos estar en el poder porque se convirtieron en mercaderes y solamente respondían, se movían por dinero. Dice él que a él le daba asco cuando ya iban a pedirle solamente que le pusiera primo, hermanos y sobrinos, pero él lo puso a todos y él ya no podía ver eso. Dijo incluso que nadie quería hacer nada si no era con dinero y un partido que cae en esa condición tenía que perder. Además, esta fue la campaña más costosa de la historia de nuestro partido. Esto no sacude, nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían sueldos de 80 y 90 mil pesos inconformes, con todas las familias también recibiendo cheques y reunían al mes más de medio millón y no querían hacer el trabajo si no le daban dinero. Entonces, hay más de un millón de peledeístas, dijo Danilo, que no fue a votar, pero no votaron porque no siguen siendo peledeístas de corazón, sino porque se acostumbraron al dinero y por eso perdimos las elecciones. Entonces, señor director, para estar acorde con eso y yo analizar lo que quiero expresar, vámonos con la número 4 y póngale ahí el resumen de ese minutito de audio de lo que dijo Danilo, la canción por la que el pelede perdió y lo que piensa en algunos peles. Vamos a escuchar. No sé, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene el poder que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba conmudado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos, que ahora cuando vayan a hacer todo privado, se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familias completas recibiendo cheques. Y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder es mucho tiempo, compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población que no se observan en él. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay cinco trabajando y el vecino del lado no tiene como les puede conseguir un trabajito? ¿Lo sabe? Entonces, eso nos lo han cobrado también. Miren, eso es lo que dice Danilo como el que se está limpiando. Pero Danilo hay que recordarle tres cosas. Primero, el artífice mayor de que esas familias se acomodaran es usted. Su familia, incluyendo su hermana y familiares cercanos, se vieron envueltos en escándalo de corrupción. Y fueron motivo de escándalo de corrupción la familia presidencial a lo que se le acabó como daron los mejores sueldos, incluyendo a su hermana que no pudo ni siquiera ganar la senaduría que la ganó Félix Bautista, el tan odiado, por encima de cualquiera. Y ni siquiera hablar de su hermano y todos los demás escándalos de corrupción. O sea, el primer ejemplo y culpable, responsable, en vez de estarse limpiando del despotismo y del despotismo que usted experimentó y practicó desde el gobierno, es usted. Usted no puede decir que es su base, porque usted dijo yo tengo funcionarios de primera categoría, que yo iba a un sitio y llevan tres veces primero. Pues era un grupo, usted dijo que iba con tres que le acompañaban y un grupo que se reducía a diez. O sea, diez no son los dueños de los dos millones y pico de militantes que tiene su partido. El resto estaba pasando hambre y trabajo, suplicándole un empleo y no pudo verlo a usted en ocho años, como no pudieron ver a Leonel en sus doce años. Y pasaron veinte años y ellos no llegaron nunca a ver a Linda. Y usted lo menospreció y formó una élite económica que entonces ahí, si usted tiene la razón, la gente se hartó. ¿Y cómo es posible? Pero hasta los chiquitos. Aquí me llamó uno que me dijo eso no es nada, eso es mentira, que no están dando tarjetas. Mi familia somos seis, incluyendo familia seis, tenemos tarjeta de solidaridad, tenemos fase, quédate en casa. O sea, le están llegando a lo mejor a esa familia pobre algunos ochenta mil pesos, cien mil pesos mensuales con todos esos integrantes, si usted lo multiplica. Pero entonces la mayoría de sus partidos repudió eso, porque usted también conformó un congreso a su hechura, un comité central a su hechura, un comité político a su hechura, y entonces al final detestaron eso porque usted formó un círculo. Y en definitiva, el principal artífice es usted. Usted dice que esta fue la campaña más cara y porque usted eligió a otro. Yo soy de lo que tengo la idea, que usted quería que Leónel se fuera para usted quedar líder absoluto del partido. Y lo logró, pero lo logró a costa de la derrota de su partido. Usted quería en el fondo que perdiera a Gonzalo y por eso lo eligió a él. Porque usted sabe que si elegía a un Domínguez Brito, a un Reinaldo Párez Pérez, a un... ¿Cuál otro líder? Domínguez Brito, a los demás, hasta el mismo ministro de Turismo, Francisco Javier. Había posibilidades e incluso eso constituiría a otro líder, algo que le haría oposición. Y usted está diciendo que su ambición fue más grande y en definitiva usted quería que su partido perdiera, que Leónel se fuera, que Gonzalo perdiera para que los rehabilitaran. Por eso hay un grupo de diputados diciendo que a usted hay que rehabilitarlo nuevamente, que hay que volver a condicionar la constitución que usted no pudo lograr gracias a que este pueblo se empoderó y se hartó del PLD para sacarlo a usted del poder. Eso no se lo dice a usted a su partido. Y ahora buscan que lo habiliten nuevamente para el 24. Y hay una corriente y ahí que está un tal que se yo qué para que lo habiliten. Cuidado. ¿Usted sabe cómo puede terminar eso? Eso puede terminar como podría costarle caro a que el PLD quede de manera definitiva fuera del escenario político. Todos los días están juramentando ese grande grupo de periodistas desencantados en la fuerza del pueblo cayéndole atrás a Leónel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!